¡Vaya colombiano! Ya pasaron todas las quimeras, esas que me trajeron dolores, ahora con palabras a la mera, vienes a mi vera, en busca de amores, pero como todo lo has perdido, es mejor que te vaya volando, la voz de nosotros que te guiará, quete de mi vera, quete delirando. No pasa delirando, con un amor perdido, con un amor perdido, no pasa delirando. Ya pasaron todas las quimeras, esas que me trajeron dolores, ahora con palabras a la mera, vienes a mi vera, en busca de amores, pero como todo lo has perdido, es mejor que te vayas volando, a buscarte otro que te quiera, vete de mi vera, que estás delirando. No pasa delirando, con un amor perdido, con un amor perdido. No pasa delirando, no pasa delirando, no pasa delirando. No pasa delirando, no pasa delirando, no pasa delirando. ¡Que me reyes! ¡Que me reyes! ¡Que me reyes!